Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar de uno de los más exitosos clubes en toda Argentina. Nos estamos refiriendo al club atlético San Lorenzo de Almagro, conocido popularmente como San Lorenzo. El club cuenta con 110 años de historia. Ya que fue fundado en 1908. Su estadio, el Pedro Videgain, más conocido como el Nuevo Gasómetro, se encuentran ubicados en la Comuna 7 de la Ciudad de Buenos Aires, y tiene capacidad para 47.964 espectadores, y está dentro de los 10 estadios más grandes de Argentina. Su anterior estadio, denominado el Gasómetro, se encontraba en el actual barrio de Boedo, y llegó a un aforo de 76.000 personas. Es considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino. Además, es el primer equipo argentino, que disputó la Copa Libertadores, el primer campeón de la Copa Sudamericana, y el único equipo argentino que ganó la Copa Mercosur. Hasta la fecha, ha ganado 12 ligas argentinas en la era profesional, y tres en la anterior etapa a la implantación de la Liga Profesional Argentino. Sin embargo, su mayor triunfo fue la conquista de la Copa de Libertadores en 2014, ante el Club Nacional de Paraguay. Ese mismo año, también fueron subcampeones del Mundial de Clubes, al perder la final ante el Real Madrid. Para aumentar aún más su grandeza, en 2002 San Lorenzo fue el primer campeón, de la recién creada Copa Sudamericana, y un año antes, en 2001, se hicieron también con la Copa Mercosur. Cuando se fundó el club, la entidad escogió su nombre en honor al sacerdote católico Lorenzo Mesa, que permitía organizar partidos de fútbol en el recinto de su iglesia. Desde el comienzo de la Liga Profesional en 1931, San Lorenzo pronto se convirtió, en uno de los clubes punteros de toda Buenos Aires. En los años 30, el club era también muy popular entre los emigrantes vascos que residían en la ciudad, por utilizar a varios jugadores vascos. En 1946 realizó una gira importante por España y Portugal, llegando incluso a ganar las selecciones nacionales de esos países. En aquella época, la prensa española lo tituló como el mejor club del mundo. En 1968, al equipo se les conoció como los Matadores, al ganar la Liga sin encajar ni una sola derrota. En 1991, lamentablemente se sufrió el descenso a la Primera División B, aunque se logró el ascenso inmediato la temporada siguiente. El rival tradicional de San Lorenzo en el sur de Buenos Aires, es el club atlético Huracán. También mantiene una fuerte rivalidad con Boca Juniors, River Plate, Independiente y Racing de Avellaneda. San Lorenzo es el cuarto equipo más ganador del profesionalismo. Con 17 títulos, y también es el tercer mejor equipo de la historia de la Primera División de Argentina, según la clasificación histórica. Es considerado uno de los clubes más grandes de América, ya que cuenta con más de 70.000 socios. El Papa Francisco, es el hincha de San Lorenzo más conocido a nivel mundial. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.